A la memoria de un compañero que vivió muchos años con todos los obreros de la liberación y los anarquistas. Pero que no debe de cultivarse como si fuese un tío. Tenemos una deuda. La deuda a favor de Urruti por la repugión y el honor a su compromiso. El líder obrerista de Urruti y el comandante Pérez Farrás marchan al frente de esta invencible caravana que devolverán sus libertades al pueblo hermano, al noble pueblo aragón. La deuda a favor de Urruti y el comandante Pérez Farrás marchan al frente de esta invencible caravana que devolverán sus libertades al frente de esta invencible caravana. La deuda a favor de Urruti y el comandante Pérez Farrás marchan al frente de esta invencible caravana.